Estamos mirando aquí brevemente un pasaje fascinante que hallamos en Mishpatim, en el capítulo 22 de Éxodos, y estamos mirando el versículo 27, que es un versículo muy potente, y dice Dos cosas, no blasfemar contra Dios, y no maldecir al líder que está entre tu pueblo. Y eso no solamente incluye líderes que son judíos, sino entre tu pueblo, incluyendo aún los líderes entre los prosélitos. Los sabios deducen de que la palabra Elohim, en este versículo, se refiere a los jueces, como también a Dios. Por lo tanto, si bien está prohibido maldecir en cualquier persona, la Torah menciona particular a los jueces y a los dirigentes, porque la responsabilidad que tienen que tomar decisiones y ejecutar sentencias, los expone a las imprecaciones de quienes no fueron favorecidos sus fallos. Sus fallos. Y es por esto que hay una prohibición de poder despertar las autoridades y los líderes entre tu pueblo. Todo lo que estamos viendo hoy en día es una repetición que vimos en el tiempo del segundo templo, cuando se llegó a ver lo que se llama Sinat Hinnom. Yo he hablado sobre esto mucho. Sinat Hinnom es el odio sin causa. Que en sí, los mismos líderes entre el pueblo no se respetaban el uno a los otros y tomaban en poco a los demás. Y es por eso que el respeto, lo que es el honrar el uno a los otros, es de mayor importancia. Cuando hay una falta de respeto, hablan la Shonjara, hablan Motsishemra, de cosas que a veces ni es cierto o correcto. Y aunque si fuera cierto y correcto, no deberían de hablarlo. Y es por esto que vienen muchos problemas, muchas veces a las comunidades, por causa de hablar y levantar su voz en contra de los mismos líderes que quizás es necesario reprender. Pero aquí nos dice la Torah claramente, a Dios no blasfemarás y al líder de tu pueblo no maldecirás. Tengamos esto en mente en esta mañana y que tengan una buena semana. Shalom, shalom.